Todavía no han alcanzado un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector del metal que participarán en la parada técnica de Repsol. Comisiones Obreras y Empresas Auxiliares volverán a reunirse mañana para seguir negociando. Ha habido un acercamiento entre las Empresas Auxiliares y el Sindicato, pero todavía no se ha alcanzado un acuerdo. Comisiones Obreras pretende mejorar las condiciones salariales y laborales en materia de horarios y prevención de riesgos laborales. Patronal y sindicatos están diseñando el convenio colectivo del sector del metal, cuyas negociaciones comenzaron el pasado enero. Ante la falta de tiempo, el acuerdo que se alcance estos días sería sólo exclusivo para la parada técnica de Repsol que comienza el próximo viernes 8 de abril. Desde Comisiones Obreras proponen el denominado Plus de Tarragona, incluido en el Convenio Sectorial del Metal de Cataluña, una propuesta que supondría un millón de euros para los 700 trabajadores de las 12 empresas auxiliares del sector del metal que participen en la parada de la refinería. Nosotros estamos pidiendo un plus de una cuantía que oscilaría entre 24 y 30 euros en función de que sea el trabajo de lunes a viernes o en sábado, domingo o festivo. Estamos pidiendo una regulación de jornada con unos descansos que son los que marca el convenio colectivo entre jornada y jornada y descansos en fines de semana. Y estamos pidiendo también un exquisito rigor en cuanto a materia de prevención de riesgos laborales con reuniones técnicas, que se faciliten los equipamientos para trabajar dentro de una refinería. Las empresas auxiliares ofrecieron ayer un bonus con un 50% fijo y el resto variable. Una propuesta que no fue aceptada por el sindicato al no concretar la cantidad económica exacta. Desde comisiones obreras valoran de forma positiva que la patronal pusiera encima de la mesa una oferta para acercar posturas. Nosotros seguimos planteando que entendemos que no da tiempo a discutir un incentivo tan complejo como el que ellos están planteando y sin definir y sin concretar, que eso lo podríamos discutir cuando se reinicien las conversaciones del convenio, que ahora, puesto que la parada se inicia el viernes, lo más lógico y lo más sensato es aplicar lo que ya está funcionando en otros centros de trabajo. Los representantes sindicales consideran que la protesta es el último recurso cuando están sumergidos en un proceso de negociación a algo más de dos días del comienzo de la parada en Repsol, valorada en 52 millones de euros. Mañana continuarán con las negociaciones. solidarización.